Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buen medio, buenas tardes, buenos tardes, todos contentos, estamos contentos, están durmiendo me parece, todos contentos, felices, felices, bueno, gracias a Dios, hoy, yo a Fremes, como siempre, nuestro evento, gracias al señor, señor fundador, Ángel Reña, el elogio, por permitirme a la doctora Ana, a este, a frente a ustedes, para dar un poquito de testimonio que yo, como vengo a esta empresa, como llevo, para venir a esta empresa, y yo, me pidió una señora Ana, no sé si se encuentra acá, no lo veo a mi patrocinadora, me atajo porque yo tenía dolor de columna, sufría más de 20 años, yo cuando jugaba pelota, tenía que utilizarme, todo el nervioso, o yo echaba en esta zona, y no podía caminar, yo sufría el estómago, cuando comía cualquier comida, tenía que, este, comprar, este, piedra, y sonaba para, sonaba como, este, como el cualquier que carga piedra, y me hacía, y me hacía mal, y cuando llegué acá, yo, mira, no sé si yo, alguien estuvo en la tienda, me llevaron en la camina, y la señora Ana, es un productor espectacular, que te puede sanar la columna en una, yo creo, no lo creía, porque había ido a varias empresas, y el probado, no me lo han hecho, y resulta, pues, que, este, a la hora de reza, ¿no?, porque, todos los señores, señoritas, o jóvenes, que te llevan a la camina, y que me afronte a un señor que no te conoce, es un poco, un poco dificultoso, pero, igual, a mi patrocinador, me lo afrontó, con, este, transgénico, y de la agoterapia, y, parece que, en cámara, por alguna, acá, un cabo, y, entonces, que, a poco, me dice, sabes que, quédate, porque va a dar una presentación de negocios, y yo le digo, ¿qué? 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 y a él, a pocos ratos, me invitaron un vasito, pero yo, no me acuerdo, una señora, me invitó, este producto, el producto de la fórmula de la camina, me invitaron, y bueno, el estómago quedó bien, me sentí un ratito, atrás, como siempre, me gusta sentarme desde atrás, y, bueno, pues, de esa fecha, yo consumí casi todo, por 15 días, hoy en día, señores, yo no siento nada, no tengo dolor, puedo saltar, puedo, todo algo, ahora, manejo tranquilo, me voy hasta, 5, 8 horas, manejo tranquilo, no me voy a, que el estómago, como, como, todo tipo de comida, antes no podía comer frijol, la de carne, ahora yo, normal, y mucha gente me dice, pues, no, ahora, no sé, no, me dice, ¿cómo conseguiste? ¿cómo tomaste? bueno, yo he tomado, de poquito a más, no todo lo que me indicaba el catálogo, y, bueno, gracias a Dios, no, a la doctora, un gran amigo, este, José Manuel, y doctora Ángel Dueña, y gracias a mi líder, que a mí me trajo en esta red, en el que yo, ¿no? y es una empresa, nueva, peruana, ¿cómo no? sacarle adelante, como, a otras empresas, modelos que podemos tener en el mundo, un modelo peruano, como, una empresa, Taxi Winning, salud al mundo, 10 países del mundo, tenemos hoy en día un aplicativo, y esta empresa, con mucho mejor, y con mucha razón, con testimonios, con cosas importantes, que nos ha traído el doctor Ángel Dueña, un CEO fundador, que piensa, para el pueblo, y el pueblo, que es bastante, ¿por qué? porque es un producto que sana, no es un producto que, que te engaña, la verdad, yo me agradezco muchísimo, y muchas veces, de las otras empresas que a mí me invitan, me dicen, hoy, ¿sabes qué? es un mejor plan de compensación, y todo, señores, todo lo que es la red de mercadeo, no van a encontrar en ningún sitio, ese plan de compensación de Ángel Dueña, está diseñado, perfectamente, para las personas, que no saben hacerlo de mercadeo, acá, hasta un ciego, un alfabeto, lo hace este plan, en otras empresas, te ponen cadena, en primera, en segunda, en tercera, y te quedaron, o no es así, señores, que vienen de diferentes redes que hemos hecho, o no es así, yo conozco una empresa que me puse en tres líneas, y me paraba, 16 formas de pago, no existe en Ángel Dueña eso, muchos dicen que es una estafa, es una gran mentira, yo simplemente, mucha gente me invita, y le digo, gracias, no puedo, me quedo, pase lo que pase, y a Ángel Dueña me quedo. Eso es todo con ustedes, muy buenas tardes, ha sido un gusto. Y bueno, ahí está, un gran testimonio, pero más que nada, una gran reflexión, ya explicando nuestro director, pero, no nos vamos a despedir sin escuchar a su tornoito, vengan a su tornoito para acá, es el equipo de Banchari, ¿ok? Uno de los grandes líderes de Banchari, con una gran historia, una gran vivencia, un gran testimonio, y una gran capacidad de guiudalos, vamos a luchar. Muy buenas tardes, bueno, primeramente, les pido un cortísimo aplauso a Dr. Ani. Una persona aquí, profesional, apoyando a muchos, a muchos detritos, dando su, un poquito de carácter de su esfuerzo, apoyando un líder profesional, en realidad, eso a mí, me llamó un impacto alto. Aparte yo, mi testimonio, lo voy a contar con la sinceridad, lo que va a tener la sinceridad, ¿no es cierto? Bueno, primeramente, lo voy a decir, mi nombre es Benito Chacabana, de que yo me dedico a un negocio tradicional, mayoría creo que acá somos algo, emprendedores, empresarios, y en realidad yo, yo he conducido el trabajo de negocio tradicional, más de 15 años, en realidad, y siempre estaba enfocado al trabajo, trabajo, me despertaba, y a mi trabajo, regresaba, a dormir, mirar, edición, ¿no? en la noticia. Y en realidad, en transcurso del tiempo que he trabajado, y yo me sentía mal, me dolié la cabeza, y, pues, cada vez que bajaba en mi trabajo, a mi taller, y, pues, me daba sueño, sueño, llegaba, mañana sí tengo que trabajar, tengo que avanzar algo, pero en realidad, nada, me ganaba sueño, ¿por qué? porque, pues yo comía mucho, caldo, chaufra, esa comida chatarra, creo que, nos hace daño en realidad, porque la enfermedad, produce, de las comidas, hoy por hoy, lo comemos, ¿no? comemos por comida, y, pues, hoy por hoy, consumiendo este producto, en paz, me estoy mejorando, el salud, y, pues, nosotros somos papás, o alumnos, ¿no? nosotros tenemos que estar sanos, como timón de la casa, o poder, educar, nuestro hijo, y dar sus alimentos, ¿no es cierto? ¿es correcto? Sí. y, bueno, así que, yo, también, me gusta, apoyar, y, las personas, que, en el camino, los veo, yo, mayormente, transito, con mi, con mi carro, llevando, pedidos, veo, que, hay señores, que están, una bonita, la identidad, tan, ¿cómo se llama? el, tan, puro, se aparte, la, el sitio, la que están, en Chay, verán, es más pena, apelarles a ellos, en realidad, les he hablado, y, pues, esta información, hay que hacer llegar, y, en este momento, cuántas personas, están en el hospital, o, mirándose, falta de, de, conocimiento, pues, hay que, ayudarles, a esas personas, boca en boca, ¿no? que los productos, son, muy accesibles, hace poquito, dijo el líder, de las empresas, que venimos, mayoría, de que, sí, existe, hay candados, en realidad, y, yo, también, tengo, de, de otras empresas, pero, sí, de empresas, acá, de, Ángel, Peña, he visto, algo, sencillo, y, se puede, duplicar, y, si yo, yo, me impuesto a una neta, dar, este mensaje, dar, viajar, por los cielos de pesqueño, y, primeramente, llevar, el producto, a mi mamá, a hacer el probar.